Para acceder a tu correo Hotmail simplemente deberemos de abrir el navegador, sea cual sea el que utilices, y teclaremos en la barra de dirección la dirección de Hotmail. Hay un acceso rápido para poner .com que es pulsando las teclas Control y Enter a la vez. También podemos acceder poniendo Hotmail en el buscador y dándole a la primera pestaña que como vemos que es la de Hotmail. Para acceder a Hotmail tendremos creados ya nuestra cuenta de correo. Si no recordamos cual es nuestra cuenta de correo podremos preguntarle a algún amigo que recuerde que le hemos enviado un mail cual era nuestra dirección. Para registrarse, ya lo hemos visto en anteriores vídeos, se haría aquí y crearíamos una cuenta de correo nueva. En el primer cajetín crearemos nuestra cuenta de correo. Para pulsar la arroba pulsaremos Alt-Gr más el número 2. Para cambiar de cajetín en cajetín podemos hacerlo clicando con el ratón encima del siguiente que queremos rellenar o podemos bajar directamente con la tecla Tabulador. Escribiremos nuestra contraseña y podremos dar con el ratón a iniciar sesión o directamente con la tecla Enter. Esta es la página de entrada de nuestro correo. Podemos acceder a nuestra bandeja de entrada para ver los mensajes sin leer. Tenemos diferentes bandejas de entrada. Estaría la bandeja de entrada donde están los correos que nos llegan. La bandeja de correo no deseado donde nos llegan los correos que pueden resultar spam. La de borradores donde dejaremos los correos que todavía no hemos enviado. La bandeja de correos enviados donde nos tiran los mensajes que hemos enviado. Y la bandeja de correos eliminados que es muy útil cuando hemos eliminado un correo sin querer y queremos recuperarlo. De todos modos podemos crear nuevas bandejas de entrada donde por ejemplo yo puedo decir que aquí voy a guardar todos los mensajes que me escriba Alex. Y a partir de aquí directamente solo tendré que arrastrar los correos a esta bandeja y directamente se me ordenarán en esta bandeja nueva que he creado. Es muy útil para tener todo el correo organizado. Y así es como se accede a nuestra cuenta Hotmail.